La mañana de este jueves, un sujeto de aproximadamente 30 años de edad perdió la vida tras ser arrollado por un camión de basura sobre Avenida Revolución en la Alcaldía Benito Juárez. El chofer La Unidad se dio a la fuga, hasta el momento el oxiso permanece en calidad de desconocido. El fatal percance ocurrió alrededor de las 7 de la mañana sobre Avenida Revolución en la colonia San Pedro de los Pinos. De acuerdo con los primeros reportes, ambas partes fueron cómplices. A pesar de que existe ciclovía sobre esta avenida, se desconoce la situación que lo obligó a salir de ella, y sin percatarse tanto el chofer del camión de basura como el ciclista, el ahora oxiso terminó entre las llantas de la unidad. ¿Te recomendamos que cambiará en la ciudad con Seinbaum? Servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos, sin embargo, el afectado ya no contaba con signos vitales, por lo que tras realizar las primeras pesquisas el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del servicio médico forense, hasta el momento permanece en calidad de desconocido. Por su parte, el chofer de la unidad se dio a la fuga dejando abandonado su camión.